¿Un día ha tratado usted de comprar un muñeco cuya piel sea cobrisa, tostada, morena en las cuñeterías mexicanas? Se sorprendería, no existe. Esto fue lo que le ocurrió a los investigadores de la campaña Racismo en México que salieron a buscar un muñeco con estas características y resulta que no se toparon con ninguno. Tuvieron entonces que comprar uno de color blanco y pintarlo y entonces sí poder celebrar este experimento cuyo producto hoy se puede observar en la red, en YouTube, bajo el nombre Viral Racismo en México. No tiene un segundo desperdicio este experimento. Sientan a una serie de niños, la mayoría de ellos morenos, a ver dos muñecos, uno blanco y el otro de su color de piel. Y les hacen preguntas como ¿cuál es el más feo? ¿cuál es el más bonito? ¿a cuál le tienes confianza? ¿cuál le tienes desconfianza? ¿cuál es bueno? ¿cuál es malo? Pues invariablemente todos los niños, no importa el color de su piel, responden que el moreno es el más feo, es el malo, es el que merece mayor desconfianza. Luego se les pregunta ¿cuál es el que más se les parece? Y todos responden que el muñeco blanco. Incluso los más morenos explican es que tengo las orejas blancas, tengo las piernitas blancas, tengo la espalda blanca. Es decir, una enorme incapacidad a reconocer su propia identidad. El racismo se produce y reproduce en la cultura mexicana de una manera potentísima y sin embargo estamos poco conscientes de ello. La verdad es que la raza y el color de la piel sigue robándose oportunidades y sigue generando un tratamiento siempre discriminatorio. Por eso vale la pena enfrentarse a esta tara de nuestra sociedad de una manera contundente. No se pierda este viral racismo en México en Youtube. Genera conciencia y sobre todo invita a sumarse a esta campaña que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación comenzó desde principios de diciembre. ¿Cuál es el muñeco moreno? ¿Y cuál es el muñeco blanco? ¿Cuál muñeco es bonito? ¿Cuál muñeco es feo? ¿Cuál muñeco es malo? ¿Cuál muñeco es malo? Este. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, este es moreno y este blanco. ¿Cuál muñeco es feo? ¿Por qué? Porque a mí no me gusta el color café. ¿Cuál muñeco te gusta más? Este. ¿Cuál muñeco muñeco es bueno? Este. ¿Y por qué? Porque no me da miedo los güeros porque tengo más confianza con los sí y los demores. Un poco así como este. No tengo mucha confianza. ¿Cuál muñeco es malo? ¿Por qué? No sé. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Cuál muñeco es no sé? Es que me parece que está un poquito, ¿cómo te diría? Más moreno y no se ve tan blanco y no tiene mucho aspecto. ¿Por qué el muñeco blanco es bueno? Porque sus ojos son azules y todo su cuerpo es blanco. ¿Cuál muñeco es feo? Este. ¿Por qué? Porque está negro. ¿Por qué ese muñeco es malo? Porque está café. ¿Y por qué que este café es malo? Porque pega. ¿Cuál muñeco te gusta más? Blanco. Porque sus ojos están bonitos y su raza también. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿Cuál muñeco? Este. ¿Cuál muñeco se parece más a ti? Este. ¿En qué? En… las orejas. Así. ¿Cuál muñeco? 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 Gracias por ver el video.